Música Ninguno pensaba que lo fuera a hacer Ninguno tenía esperanza de que Dalot hiciera el Butterfly Challenge Pero os habéis equivocado Mi Butterfly Challenge Pero no solo eso Si no, usaremos cosas cotidianas para demostrar Que yo soy el puto maestro de esto Soy el puto maestro, no me creas Mira, eh, vas a alucinar en colores Mira la botella, eh, mira No solo lo vamos a hacer con la botella Que tenemos aquí Sino también Vamos a incluir unos productos de limpieza Como no, en cualquier casa Tiene que haber unos buenos puntos de limpieza Para hacer eso bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora os tengo que decir yo Que si este vídeo llega a 50 likes Eh, 50, eh Que es poca cosa, no Es bastante Si llega a 50 likes prometo que salgo a la calle A hacer el reto, la botella Como nunca la habéis visto, creerme Así que nada, espero tu like Y si no, pues que te faquen bien focado Adiós ¿Por qué hago esto? En serio Es el download game Es el download game Y le das al like Y te suscribes Que totalmente gratis Es el download game Es el download game Comparte y comentalo Es el download game Es el download game Para ti, tu ti